Puyas are really Ey, ¿ustedes querían de esto? Ey, Trigaboyes, suelta esto Líceme, 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 líceme Ay, rico ma, rico ma, que rico, que rico, que rico Líceme, 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 líceme Rico ma, que rico ma, que rico, que rico, que rico ma Si quieres bailar, tienes que buscar Helado de la posa para pasar las nights Te traje a disfrutar, te traje a gozar Esta linda fiesta, ritmo pa' bailar Así que yo culé, yo culé, yo culé, yo culé Y no puedo creer De que para este momento todavía no tengas pareja de baile Agarra esa chavala que está solita y ve Ey, ey, esa, eh Líceme, 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 líceme Ay, rico ma, rico ma, que rico, que rico, que rico Líceme, 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 líceme Rico ma, que rico ma, que rico, que rico, que rico ma Dele babina A baño naso doco, y ñaro yarafapa, Guara ala mugate, guapina, guapina, balala, balala, guapina, guapina, balala, balala. Jesús, naso docuñate, ah. Agua que me quemo, agua que me quemo. Ey, yo, ey, ey, mírate a esa chava, mírate a esa chava. Jesús, para abajo, baby. Ay, 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 revolución, revolución, Más revolución. Ey, díseme, díseme, mao. Tabatea, aroga tenu. This is me, el gran Gamboa, tú sabes que lo que es. G-A-M-B-O-A, rap. El puyazo ready. Ey, yo, tricky boys. Estamos aquí en Empire Music, tú sabes, ah. Uy, uy, ay, uy, ay, ay, puyazo, uy. Líseme, 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 líseme. Qué rico, ma, qué rico, ma. Qué rico, qué rico, qué rico, ma.